Hace seis años, era un 5 de octubre, en horas de la noche me accidenté por imprudencia y una experiencia muy dura que marcó mi vida y la marcó para mejorar mi salud y tanto física como psicológica. Esto durante este tiempo, aparte de que mejoré mi salud, bajé de peso, me dediqué un poco al deporte, practico el ciclismo, ahí estoy un poquito con el atletismo para mejorar la condición física, pero mi vida social también mejoró bastante. Mi nombre es Víctor Hugo Fernández Gómez, vecino de Quebradas Arriba, vivo acá en Pérez de León. Ya supero los 50 años. Tarde, tarde ya me fui para un negocio ahí de bebidas, ahí estuve bastante rato. Luego recuerdo que salí de ahí y me fui ya para la casa, pero siempre tomaba una entrada, sin embargo decidí ese día ingresar por otra entrada, pero por la condición mía, etílica, no tuve la reacción suficiente. Sí vi lo que ocurrió, pero la reacción obviamente es lenta y terminé colisionando con un vehículo. Este día, pues, el vehículo quedó bastante dañado. Me trasladaron al hospital y de ahí, pues, vino la parte amarga mía, la goma moral también, en donde tuve que enfrentar a los tribunales. Después, un año, también me condenaron al pago de un monto que se le donó a una escuela. ¿Qué se siente cuando usted maneja bajo los efectos de licor? ¿Recuerda algo? Una vez fui a dejar a un compañero a la casa y al día siguiente que lo veo le digo, ¿y usted en qué se fue? Me dice, ¿usted me fue a dejar? ¿Cómo? Pero pasamos por tal lugar, sí, pasamos lo más bien. Entonces, llegué a ese estado de que al día siguiente no recordaba lo que había hecho. ¿Qué sintió usted, don Víctor, esa noche del 5 de octubre del año 2013? Lo que te decía anteriormente, solo recuerdo el momento en que algo ocurrió y yo traté de esquivar y de ahí no recuerdo más nada. Yo sabía, sabía lo malo que era tomar, pero no lo sentía. Tuvo que haber pasado esta situación para de verdad sentir que también eso era malo. Entonces, muchas veces, este tipo de situaciones, de que los golpes le enseñan a uno, y no debería ser así, pero, pues, en buena hora, que fue contra algo material, no fue contra personas, no hubo ningún daño a otras, a terceras personas, sin embargo, pudo haber sido peor. Sí tuve una lesión en la cabeza, sí necesité de varios puntos, y estuve incapacitado unos días, me incorporé nuevamente al trabajo, pero fue muy difícil superar, ese fue un trauma bastante duro. Claro, viera la vergüenza, o sea, en su momento, en la situación que yo estaba, y por lo que había ocurrido, yo tenía mucha vergüenza, vergüenza con mis compañeros de trabajo, con mi familia principalmente, ¿verdad? Y yo sabía que yo era criticado, y hoy, pues, creo que de la crítica uno mejora. En el caso mío, yo los invito a andar en bicicleta, ir a correr al poli deportivo, salir a caminar. No les digo, no tomen, porque es decisión de cada uno, ¿verdad? Se acercan las fechas festivas, en estos días hay muchas actividades, hay mucho consumo de licor, ¿qué le diríamos a la población en este caso? No, la persona tomada no tiene conciencia, no tiene conciencia, no tiene equilibrio, ni emocional, ni física, y estos días, ya casi empezamos, el domingo empezamos, el domingo primero de diciembre, iniciamos diciembre, y van a sobrar actividades, fiestas, hay de toda clase de invitación, y lo más seguro es que, o no se maneja, o buscar quien los lleve. Y ahora hay muchos taxis, ¿verdad? De todo tipo de taxis. Creo que mi vida es otra, es diferente ahora, pienso diferente, psicológicamente me siento, emocionalmente me siento muy bien, doy gracias a Dios, porque no es una segunda oportunidad, esa es la que yo vi, pero todos los días Dios nos da oportunidades, no las vemos, pero las aprovechamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!